Se acaba de inaugurar la exposición de Juan Francisco Casas, non piangere, en la Galería Fernando Pradilla. Juan Francisco lleva trabajando en este proyecto desde el año 2007. Ha sido un trabajo realmente enorme el que ha realizado en torno a Artemisia Gentileschi, pero también fundamentalmente en torno al libro de Ana Banti sobre Artemisia. Un libro sobre el que además ha realizado una escultura. En realidad es una escultura que rinde completo homenaje y que da una clave de lectura, nunca mejor dicho, para aproximarse a esta exposición, a estos dibujos, a estos cuadros que ha realizado. Bueno, Juan Francisco Casas estuvo becado en la Academia de España en Roma. Y tal vez ese fue el punto de arranque de este proyecto, de esta obsesión por la obra de Artemisia, que es algo que lleva, nada más y nada menos, dándole vuelta a esta cuestión, casi década y media. Es decir, empieza en el año 2007 y finalmente lo ha podido exponer en el año 2009. Se trata de una exposición que tendría que haberse inaugurado en el mes de abril y evidentemente, como todos sabemos, la circunstancia del estado de alarma y la cuarentena, el confinamiento por el COVID-19 ha llevado a que tenga que inaugurarse en este momento, que llaman ya la desescalada o la vuelta a la llamada nueva normalidad. Y esta es la primera de las exposiciones a la que yo acudo en este momento. Y ayer estábamos de inauguración todos con nuestras mascarillas y manteniendo esa distancia que nos obligan los protocolos. Lo que es cierto es que el propio Juan Francisco ha sabido aproximarse y también guardar las distancias en esta exposición. Se trata de una lectura, de un desnudamiento y de un desvelamiento en el que en ningún momento me parece que entre a una situación de usurpación o de impostura de un discurso feminista, como si fuera el portavoz del feminismo o de las lecturas feministas en torno a Artemisia Gentileschi, habiendo hecho, como es evidente, toda una serie de lecturas y una penetración muy rigurosa en lo que es los estudios, la bibliografía, los desarrollos de las investigaciones en torno a Artemisia. En el catálogo que se acaba de publicar hay una serie de textos y de explicaciones de Juan Francisco Casas de cómo se ha realizado todo este trabajo, un ensayo de María von Tuceda que se titula Non piangere o por qué la fortaleza nos ha secado las lágrimas y también un ensayo que yo mismo he escrito. Me gustaría empezar el comentario, que no va a ser muy extenso, de estas obras, de esta exposición y de este catálogo precisamente a través del texto de María von Tuceda, en el que comienza diciendo que es curioso que el llamado sexo débil haya sido y sea el que mejor soporta el dolor, el que recibe las mayores afrentas, el más resiliente, el que lucha con ferocidad y el verdadero cabeza de familia. Añadirá también María una consideración que me parece importante y es esta, dice Non piangere, el título de la exposición de Juan Francisco Casas, es un homenaje al universo femenino donde la delicadeza viene de la mano del hombre, en este caso del artista, y nosotras somos la fuerza y la potencia de un vendaval que arrasa con las posturas enemigas de la mujer, tal como hizo Artemisia y tal y como hacemos cada una de las modelos cuando trabajamos en un mundo masculino, haciéndonos valorar, sin perder la condición femenina, que no es otra cosa que el gran poder que la historia con mayúscula nos ha concedido tras haber soportado durante siglos una violencia patriarcal que ha intentado invisibilizarnos, pero cuyo resultado no ha sido ni llegará a ser el éxito, un éxito jamás. Nuestra propia fortaleza nos ha secado las lágrimas. Me parece que es muy importante tomar en consideración lo que dice el texto de María, sobre todo porque creo que aclara bastante sobre la cuestión de normatividad o antinormatividad en los cuerpos que están reflejados o que aparecen en las pinturas, en los dibujos y a lo largo de toda la obra de Juan Francisco Casas, porque hay que tomar en cuenta que la mayor parte o que las mujeres que aparecen en estas obras, en estos trabajos, son o están todas ellas vinculadas al sistema del arte, al mundo del arte, ya sea trabajando en galerías, como críticas de arte, como teóricas, como artistas, es decir, que tienen un vínculo y que lo que están es desnudando también la corporalidad y el cuerpo de la mujer dentro del mundo del arte. De hecho, una de las propias obras de la exposición, una de las obras que realiza Juan Francisco Casas, es una obra en la que aparece desnuda María Fontuceda, de la que acabo de leer este fragmento de su texto. Como digo, yo también escribí sobre este proyecto un texto muy largo que seguramente aparecerá publicado más adelante y también una versión más sintética del mismo aquí. Y comienzo con una cita, no lo voy a leer, el texto evidentemente es muy largo, que es una cita de Ana Banti, de Artemisia, de su libro, en la edición que yo leí, es la edición de Alfabía, de Barcelona, del 2008, y concretamente esta es la página 288-89 que dice, se pregunta, ¿existe aún? No es el incorruptible instrumento, la voz helada de inaccesible inmortalidad, la que si la veo basta de lágrimas, esto es non piangere, más que voz es interior movimiento de piedad histórica sin alarma, sin ilusión ni congoja, clavada en el espacio y en el tiempo como una semilla infructuosa. Escucho un susurro sin frescura, la respiración polvorienta de siglos, la nuestra y la de Artemisia conjuntas. Bueno, toda la pasión carnal y todo el proceso de la obra de Juan Francisco Casas que ha tenido que ver siempre con el desnudo, con el deseo, con el erotismo, con la implicación personal, pero también con el retrato, con el autorretrato, incluso con el selfie, una de las imágenes que me parece importante es esta en la que aparece el autorretrato pintando de Artemisia Gentileschi y a su vez las manos de Juan Francisco realizando la fotografía con un teléfono móvil, con lo cual están ahí implicados todos los procesos. El de Artemisia, el de la revisión contemporánea, el del modo también de hacer esa versión dibujística y minuciosa tal y como hace los dibujos con bolígrafo el propio Juan Francisco, pero también en el título que se llama A Double Destinity, Artemisia Raquel after Susan Sontag, bueno, es también aquí he cometido yo como a veces el misreading, ¿no? Es decir, son las manos de Juan Francisco fotografiando y dibujando las manos de Raquel, la compañera con la que realizó prácticamente todos esos viajes persiguiendo y buscando las obras de Gentileschi, de Artemisia Gentileschi en los museos en los que se encuentran expuestas o bien depositadas y sin ser visibles durante mucho tiempo en sus almacenes y es una imagen que él hace de Raquel haciendo una fotografía del autorretrato de Artemisia Gentileschi y lo titula Artemisia Raquel after Susan Sontag recordando el prólogo, el hermoso texto de Susan Sontag sobre Artemisia Gentileschi que es un texto del que yo también hablo aquí en este ensayo que he escrito. Por lo tanto, una especie de mise en abime, un relato en el sentido de Lucian Dahlenbach, un relato especular, un texto dentro del texto, una imagen dentro de una imagen y aquí están manifestándose las capas de lectura, esas capas de lectura en las que la aproximación a Artemisia está filtrada por el texto de Ana Banti y también por la introducción de Susan Sontag y también por los textos de Miekebal y también por todo lo que ha sido el material que se ha ido proponiendo de lectura en torno a esta figura que adquiere un carácter pionero pero que también tiene que ver con esa necesidad de una revisión de lo no contado en la historia que es de lo que hablaba o lo que aparecía en la cita que hacía del texto de María von Tuceda. Bueno, en la obra sobre todo de Juan Francisco Casas lo que se va manifestando es lo que llamaríamos un cociente revisionista en el sentido de la angustia de las influencias de Harold Bloom en el que no se presenta él como él intérprete ni como aquel que tenga un sentido, un derecho, una forma de la propiedad que le permitiera ofrecer la interpretación sino que en realidad actúa como una especie de cuerpo extraño en el sentido lacaniano pero también en una dimensión en la que lo que nos ofrece es una lectura que no es meramente una tergiversación sino que es un posicionamiento y también una revelación desde el punto de vista desde el que mira y desde el espacio en el que miramos y también con toda esa dimensión del deseo como deseo del otro y como deseo alterado en el sentido lacaniano y sobre todo esa dimensión de una historia del arte a la manera benjaminiana que está constantemente trabajando sobre las ruinas del pasado pero tratando ofrecer una imagen ahora y una constelación de la imagen en el instante del peligro y sobre todo entendiendo cómo de la historia del arte puede surgir lo que llamaríamos alguna fuente de placer. En mi texto recojo una entrevista que le hizo en marzo del 2019 María Fontuceda a Juan Francisco Casas en la que él señala lo siguiente me interesa la idea de representación pictórica tradicional de la mujer el contraste que supone la nueva imagen de la mujer desde el punto de vista del hombre y cómo a lo largo de la historia del arte el sentido de ser de la mujer en su representación artística es suplantado por el hecho de ser apreciada como tal por el otro es decir, esa dimensión de la mirada del otro pero sobre todo esa dimensión de una mirada del otro que aquí se recoge a través de ese dibujo, de esa cuestión del nula 10 sin línea es decir, de ningún día sin un dibujo, sin un trazo pero sobre todo esta obra que tiene que ver con esa pintora, ese artista que lo que estaba era buscando su nombre y que quería inscribir su nombre y dejar el rastro de su forma de concebir el arte en la nota 39 precisamente al final de mi texto hablando de esa cuestión de la necesidad de contar que Artemisia Gentileschi había existido Ana Banti dice lo siguiente no importa haber sido mujer muchas veces desaconsejada dos veces traicionada ya no hay más dudas un pintor ha tenido nombre y esa pintora que ha tenido un nombre no es otra que Artemisia Gentileschi a este asunto, a esta cuestión a este deseo del otro y a esta meditación o esta apropiación apropiación que no impostura del trabajo de Artemisia Gentileschi ha dedicado pues casi como digo década y media Juan Francisco Casas y ha realizado verdaderamente una exposición excepcional una exposición que le ha llevado casi a perder la cabeza es decir, a ser objeto o sujeto paciente y doliente de la decapitación pero finalmente esos ojos exorbitados que encontramos en Judith y Olofernes reaparecen enmascarados, modificados y desde el punto de vista de su mirada de la mirada y de la lectura específica que hace Juan Francisco Casas en esta magnífica exposición en este Non Piangere que es también un ejercicio de empoderamiento y una forma del empoderamiento corporal y deseante y me parece que es una exposición que realmente merece la pena que acudáis a verla y se inauguró ayer jueves y estará todo el mes de junio y imagino que también julio y tal vez la mantengan durante el verano pero como os digo no os la perdáis porque será una exposición magnífica la última de las muestras que hizo ahí en la galería de Fernando Pradilla estuvo rodeada de la polémica de una polémica que en realidad lo que retrataba eran los tremendos prejuicios de aquellos que criticaban las obras como eran sus reinterpretaciones en ese caso de Bernini del éxtasis de Santa Teresa y en este caso bueno esperemos que las polémicas sobre todo tengan algo de sensatez y no sean una completa idiotez bueno aunque en cualquier caso también el idiota no es aquel que puede ser definido etimológicamente de otra forma como el único el singular aquel que se cree en condición de el poder absoluto en la reflexión sobre la verdad aquel que es capaz de revelarlo al revelarnos a aquellos que nosotros como somos unos cretinos absolutos fuimos incapaces de ver pero en cualquier caso también tenemos que decir que en ocasiones es bueno no mirar cara a cara ni siquiera per espéculo sino saber desde qué lugar escribimos desde qué espacio hablamos y sobre todo tratar de reflexionar cómo hace yo creo que admirablemente la obra de Juan Francisco Casas sobre qué tipo de mirada y también qué tipo de mirada masculina se hace cuando uno quiere dar cuenta del deseo y sobre todo cuando uno quiere poner en escena el cuerpo el deseo y las pasiones del otro sin en ningún caso tratar de hablar por boca de otro ni plantear esa especie de imposición que se llama sencillamente impostura como digo una exposición excelente y también yo creo que un catálogo muy bien realizado y con unos textos que os animo a que leáis y también a que discutáis y por supuesto a que discrepéis si pensáis que tal cosa tiene que hacerse que tal cosa que tal cosa sea